El Centro Cultural Italiano, sede Palermo, Scuola del Mondo de Amicis, realizó semanas atrás el acto de cierre de la Escuela de la Infancia con una muestra de expresión corporal y arte. Hicimos el acto de cierre de la Escuela de la Infancia, la sala de 2, 3 y 4 años hicieron un espectáculo de expresión corporal. También prepararon la escenografía a lo largo del segundo periodo en el área de plástica. Se inspiraron en el artista Jackson Pollock, conocieron algunos datos de su biografía e hicieron la escenografía. A partir de ahí empezaron a armar los argumentos, cada uno eligió el rol que quería representar y la sala de 2 años hizo un espectáculo de Ipeggiolini di Colori, la sala de 3 años una aventura de Iporcellini. Y la sala de 4 años contó una historia diferente a la tradicional de Capuchetto Rosso. La verdad que los chicos a través del juego aprenden estructuras lingüísticas italianas, también las maestras les transmiten la cultura italiana y ellos hoy por hoy pueden interpretar consignas, mensajes y a su vez también producir y expresarse en idioma italiano. Buenísimo, estuvo buenísimo, genial. El lobo de Marcos, el lupo de Marcos se robó la escena tremendamente. Súper bien, hermoso, la verdad que estuvieron todos divinos. Hermoso, la verdad que bailaron, se pasaron. Muy bueno, muy bueno. Hermoso, muy lindo. Muy creativo, muy lindo, los chicos lo disfrutaron. Hermosa, hermosa, la verdad que estuvieron fantásticos los chicos. Cada festival va mejorando. Muy lindo, me encantó, muy divertido, me encantó que sea bilingüe, me encantó. Estuvo muy lindo, muy emotivo todo y muy bien organizado. Hermoso, muy lindo. Sí, buenísimo. ¿A mí me gustó mucho? Sí. ¡Gracias por ver el video!